Las autoridades de tránsito siguen adelante con el plan de movilidad para disminuir las cifras de accidentalidad en las fiestas de fin de año. Se calcula que 234 mil vehículos llegan de la capital en las próximas horas. Cristian León, buenas tardes y se sabe cuántos viajeros llegarán a Bogotá. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues se estima que 166 mil vehículos ingresarán a la capital del país para completar ese total de 400 mil que se movilicen en Bogotá. 6.200 uniformados de tránsito y transporte garantizarán el cumplimiento de las normas de tránsito durante el cierre del año en las vías del país. Bogotá contará con más de mil unidades entre uniformados de la policía y Secretaría de Movilidad. Si estuvo consumiendo licor, por ningún motivo, por ningún motivo vaya a conducir. Si estuvo hasta altas horas de la noche, de la madrugada, en estas actividades sociales, descanse. El denominado microsueño es una de las principales causas de accidentalidad. Los controles están siendo intensificados para particulares y el servicio público. Hacemos que el vehículo se detenga, supervisamos la documentación y que todo esté bajo la normalidad. Hemos inspeccionado al día de ayer más de 3 mil vehículos junto con la DITRA. Se estima que 400 mil vehículos se movilicen por Bogotá este fin de semana, 234 mil saliendo y 166 mil entrando. En Cundinamarca, las cifras de 658 mil. Revisen las condiciones de las vías a través del numeral 767, revisen cómo pueden hacer pausas activas cada dos horas en promedio y eviten así problemas de microsueño. Por otro lado, haga una revisión completa de su vehículo, llantas, luces, frenos, limpiaparabrisas, elementos de seguridad como el extintor, el botiquín, sobre todo estos dos últimos que todos en el vehículo sepan dónde están. Se han realizado 3 mil 558 pruebas de embriaguez en diciembre, 134 con resultado positivo. La Circunvalar de la Prosperidad, como es las vías del NUS, como lo es Puerto Palmar de Varela, Cruz del Hierro, Palmar de Varela y por supuesto el cruce de la Cordillera Central. Un proyecto tan importante para todos los colombianos que ya está en funcionamiento y le recordamos por favor acatar todas las normas de tránsito. A nivel nacional, la proyección es que 2 millones 314 mil vehículos transiten por las vías del país. Y desde hoy hasta el Puente de Reyes, las autoridades del tráfico aéreo estiman que 3 millones 650 mil personas se movilicen por las principales terminales aéreas del país. El epicentro y el lugar donde habrá mayor afluencia será el aeropuerto El Dorado. La Aeronáutica Civil proyecta que 2 millones 600 mil personas se movilizarán por el aeropuerto El Dorado. Un millón, corresponden a pasajeros internacionales. Tenemos algunos retrasos sobre todo en Bogotá por un evento meteorológico que hubo en las horas muy temprano de la mañana, pero no ha habido ninguna cancelación, como les digo hay algunos retrasos que esperamos se recuperen a lo largo del día. Según la autoridad de tráfico aéreo, los retrasos no ocasionarían que los vuelos sean reprogramados a otra fecha, ya que la afectación se superó en horas de la mañana. Sale una niebla muy sabanera del piso, eso ocasiona que literalmente no es visible la plataforma, entonces no podemos operar de manera segura. A la niebla que ha sido recurrente en los últimos meses se suma la alerta por la fumarola del volcán nevado del Ruiz, que alcanza los 27 mil pies de altura. Está prohibido a normativa internacional que cuando hay riesgos de lo que nosotros llamamos fumarolas de volcanes, haya transporte aéreo cercano, pues porque pone en riesgo la seguridad operacional. De esa forma nosotros, por más que en este momento no haya una afectación, estamos en un monitoreo constante del volcán. Según el consolidado de aerolíneas, se estima que este fin de semana se movilicen 500 mil personas a nivel nacional en las diferentes terminales aéreas del país. También tenemos información de movilidad para las personas que se quedan en la capital porque recordemos que no se levanta la medida de pico y placa. Los invitamos a conocer y a recordar cómo es el funcionamiento. Para los días pares, las placas 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán transitar. Recordemos el horario entre las 6 de la mañana y 8 y media de la mañana y luego desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media y los días impares, las placas 1, 3, 5, 7 y 9. Recordemos que quien incumpla esta medida tendrá una sanción de 447 mil pesos y se le realizará la inmovilización del vehículo. Y también hay que decir dos cosas muy importantes y es que el 26 de diciembre y el 1 de enero no habrá restricciones de pico y placa en el municipio aledaño de Soacha para mejorar la movilidad y el retorno de todas las personas que precisamente ingresen a la capital en este punto, en la autopista sur. Es la información que registramos. Cristian León, Noticias Capital.